Nazca la vida en esta tierra sagrada Nazca la vida en esta tierra sagrada La tierra es nuestra madre, debemos amarla La tierra es nuestra madre, debemos cuidarla Nazca la vida en esta tierra sagrada Nazca la vida en esta tierra sagrada El sol es nuestro padre, debemos amarlo El sol es nuestro padre, debemos cuidarlo Nazca la vida en esta tierra sagrada Nazca la vida en esta tierra sagrada El fuego es nuestro abuelo, debemos amarlo El fuego es nuestro abuelo, debemos cuidarlo Nazca la vida en esta tierra sagrada Nazca la vida en esta tierra sagrada El viento es nuestro hermano, debemos amarlo El viento es nuestro hermano, debemos cuidarlo Nazca la vida en esta tierra sagrada Nazca la vida en esta tierra sagrada El agua es nuestra hermana, debemos amarla El agua es nuestra hermana, debemos cuidarla Nazca la vida en esta tierra sagrada 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 Gracias por ver el video.